Ella sube pura foto pa' las redes Pura foto con su combo de mujeres Ella esta cara de lo que ella quiere Y por la noche le dicen la cambia piel Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Es como si me calara, me frenara, acelerara Esta gana que te tengo Tú tienes un truquito, una magia, baby, no Que todavía no entiendo Demonios, demonios Esa cinturita da insomnio Demonios, demonios Llévame ya pa' tu manicomio Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero La manzanita que quiero La manzanita que quiero yo Tú eres mami puro fuego Puro fuego, puro fuego La manzana que quiero La manzanita que quiero yo Ay mami, tú eres puro fuego Puro fuego Ella sube pura foto pa' las redes Pura foto con su combo de mujeres Ella está clara de lo que ella quiere Y por la noche le dicen la cambia en piel Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno Pura foto pa' las redes Ella es una cara de piel Ella es una cara de piel Ella es una cara de piel Pada por la noche Ell … Ai,ITY La manzanita que quiero Ella es una cara de piel Pero si te recuerdas yo Apre otra una cara de piel Desde esa cara de piel Ella es una cara de piel Ella también Ella es una cara de piel H我的 vie Gracias por ver el video.